Costa Rica detectó por primera vez la variable delta durante la semana epidemiológica 24, es decir, entre el 12 y el 19 de junio, y se ubicó su presencia en 13 cantones, entre ellos dos de la región Brunca, Pérez Celedón y Corredores. El Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica analizó el comportamiento de esos cantones dos semanas después. Durante la semana 27, como se aprecia en el siguiente cuadro, se visualiza un deterioro en la tasa de reproductividad del cantón. Para facilitar la lectura de la tabla, se utilizó una escala de colores, en donde los cantones, con un valor más verde en las filas, representaron un valor más bajo, mientras que los valores rojos implicaron valores más altos. Como se observa, de la semana 24 al 27, se presentaron mejoras en al menos cinco cantones, como fueron Desamparados, San Ramón, Barba, Pontarenas y en la zona sur Corredores, pero el resto de cantones presentó una leve desmejora de verde-amarillo. Para la semana siguiente, 28, y la subsiguiente, 29, el comportamiento empeoró en todos los cantones, en donde una posible hipótesis es la diseminación de la variable delta, la cual es hasta 65 veces más contagiosa, de acuerdo con estudios de la Organización Mundial de la Salud. Veamos los datos concretos en el caso de los dos cantones de la región Brunca. En la semana 24, el promedio para Pérez de León fue de 0.78%. Si pasamos al promedio de la semana 27, pasó a un 0.91%. La 28, 1.14%. En la 29, 1.17%, siendo la más alta de todas, y bajó a la semana 30 a 0.91%. Si hablamos más bien del cantón de Corredores, esos son los datos. Durante la semana del 24, estamos hablando de 1.06%. En la semana del 27, 0.99%. En la del 28, un promedio de 1.37%. En la del 29, 1.27%. Y la más alta se registra en la semana 30, epimedológica que comprende ya prácticamente estos días y es de 1.07%. Las autoridades de salud piden a la población no bajar la guardia, continuar con las diferentes medidas como distanciamiento correcto, lavado de mano, y que sea constantemente, igualmente, el uso obligatorio de mascarillas, pues la variable delta es muchísimo más contagiosa.